Antes que todo quisiera agradecerle a todos los profesionales que participaron en este evento que fue una gran fiesta, fue un evento de alegría, de compartir. No hubo diferencia de parte y parte, no había diferencia entre una plancha y la otra porque todo fue un reencuentro hermoso y realmente fue un acto cívico. Agradecer a esos profesionales que vencieron el miedo, que vencieron la amenaza y se pronunciaron por la democracia, se pronunciaron por la pluralidad y el pensamiento y la defensa del ejercicio de la profesión. Quiero agradecer también a los medios de comunicación social que fueron los que nos permitieron llegarle a todos los agremiados en realidad porque a nosotros se nos cerraron las puertas de todos los organismos públicos para llegar nuestro mensaje y nuestro programa a los ingenieros, a todos los profesionales, a los arquitectos. Sin embargo, gracias a la prensa, gracias a la televisión, gracias a la radio, que nos abrieron esos espacios, nosotros pudimos hacer llegar a los agremiados nuestras ideas, nuestros planteamientos y nuestras propuestas hacia el Colegio de Ingenieros. Espero poder de verdad abrir, poder cumplir con todas mis metas, las metas que nos hemos trazado en la plancha y poder abrir y convertir al Colegio de Ingenieros en la gran casa que nosotros queremos para la familia de los agremiados, para que se discuta sobre técnicas, sobre muchos temas, más no ideologías, porque no queremos nada con el pensamiento único. Y eso fue sobre lo que se pronunciaron los profesionales y eso lo vamos a respetar. En el colegio cabemos todos, hay cabida para todos.